Desde el Hospital de Campo Grande de Salud Mental se hizo una demanda pidiendo el asesoramiento para un grupo de pacientes que querían comenzar con un pequeño emprendimiento o un aprendizaje sobre conservas. A partir de que tomamos contacto acá con las chicas se comenzó a trabajar y se planificó en varias etapas. La primera parte fue la parte de capacitación para este grupo de pacientes donde el comienzo fue trabajar la parte de manipulación de alimento, mejoramiento nutricional y de ahí se comenzó a trabajar en diferentes días el tema de las conservas. También estamos trabajando la parte del grupo en sí, como identificación del grupo se está trabajando la parte de etiqueta, la presentación del producto final para comenzar a hacer el tema de emprendimiento. Yo empecé, inicié a venir porque vengo por violencia de género, hay distintos motivos, es muy lindo porque participamos con chicos descapacitados con distintos problemas, la verdad que es algo muy lindo compartir con ellos, aprendemos, nos divertimos y la pasamos lindo y también está bueno porque el proyecto es con salida laboral que hace mucha falta acá porque por ahí no tenemos cosas que hacer. Este proyecto de conservas surgió desde municipios, desde el Servicio de Salud Mental Comunitaria con mi compañera y yo veíamos que había una problemática que no se, solo la estábamos atendiendo desde lo individual, desde el consultorio individual, distintas problemáticas en realidad que es el consumo problemático de sustancias psicoactivas, violencias, retrasos, psicosis que no estábamos dando respuesta a una parte de la población, solo con el consultorio y ahí fue que decidimos ponernos en conjunto y armar este proyecto de inclusión social y laboral. Fue indispensable el trabajo intersectorial y ahí nos contactamos con el municipio, la municipalidad de Campo Grande que fue quien nos brinda el lugar, las instalaciones donde estamos, la cocina y el recurso material o el recurso que necesitamos como ser las frutas, frascos, azúcar, demás y con el INTA quien viene cada jueves a brindarnos las capacitaciones, las recetas, los cuidados, la higiene y veo que muchos de los objetivos planteados se están cumpliendo y otros objetivos que tampoco fueron planteados también como ser la inclusión de los usuarios de salud mental, la reinserción social tenemos leyes que también promueven esto como ser la 2440, la 26657, la ley nacional y provincial que debemos garantizar el trabajo de estas personas con sufrimiento mental y la inclusión social que es lo que pasa en cada encuentro que se fortalecen las redes, lo social, el encuentro con otros esto que sea en la comunidad y por la comunidad trabajar en torno a romper el estigma del loco peligroso o el adicto peligroso es varios de los objetivos que están planteados y que día a día estamos trabajando en ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!